Ciencia, Salud y Medio Ambiente Segundo, Características de Animales Vertebrados e Invertebrados Hola, estimados estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Aprendamos en Casa. Mi nombre es Carolina Ruiz. Juntos vamos a aprender y conocer más sobre las ciencias. Este día hablaremos sobre los animales. Has observado que hay una gran variedad de animales. Algunos son grandes y fuertes, otros son pequeños y débiles. Además, habitan en muchos ambientes como océanos, desiertos, ríos, lagos, nuestra casa e incluso en nuestros cuerpos. Los animales en su conjunto conforman el reino Animalia. Pero además los podemos clasificar en dos grupos más pequeños. Es así que los clasificamos en animales vertebrados e invertebrados, dependiendo si tienen o no un sistema esquelético interno. Los animales vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto interno formado por huesos y articulados por una columna vertebral, la cual le brinda forma y sostén al cuerpo. Los animales invertebrados son aquellos que carecen de ese esqueleto interno. Algunos de ellos poseen un esqueleto externo o exoesqueleto. En la naturaleza, los animales que encontramos en una mayor cantidad y diversidad son los invertebrados. Pero veamos quién los clasificó de esta manera. Aristóteles hace más de 2.000 años observó 520 especies de animales. A él se le atribuye la clasificación de los animales en dos grupos. Animales con sangre, a los cuales llamó enaima, que se aproximan a los vertebrados. Y animales sin sangre, llamados también anayima, que se aproximan a los invertebrados. Carlos Ligneo fue quien propuso el sistema de clasificación actual de animales y plantas. Incluyó a muchos animales míticos, como la hidra, el fénix, el unicornio, con el objetivo de encontrar pruebas de su existencia o desmitificar estas leyendas. Esta clasificación concuerda con el concepto actual de vertebrados e invertebrados. Qué interesante, ¿verdad? Ahora conozcamos las características de los animales vertebrados para que te sea fácil de identificar. Iniciemos. El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. Además, poseen un esqueleto formado por huesos. Este es un esqueleto interno que tiene un eje principal llamado columna vertebral, que protege la médula ósea. En la parte superior de la médula espinal está el cráneo, que protege el cerebro. Ahora bien, veamos cómo se clasifican los animales vertebrados. Los anfibios. Son animales que crecen en el agua. Luego de sufrir una transformación en su ciclo de vida, pasan a vivir en la tierra. Tienen la piel lisa. Pueden respirar por la piel y pulmones. Algunos ejemplos son las salamandras, ranas, sapos, entre otros. Los reptiles. Nacen de huevos y son animales que reptan, es decir, arrastran su cuerpo en el suelo. Presentan piel seca y cubierta de escamas o de caparazón. Figuran entre los animales más antiguos del planeta. Son ectotérmicos. Significa que dependen de fuentes externas para conservar su propia temperatura. Por lo que es muy común que se muevan poco, ya sea donde les dé el sol o escondidos en la sombra. Algunos ejemplos son las serpientes, las tortugas y los cocodrilos. Las aves recorren grandes distancias y esto les permite elegir el mejor lugar para vivir. Por eso es que podemos hallarlas en cualquier parte del mundo. Son capaces de producir y retener el calor para mantener constante la temperatura de su cuerpo, independientemente del medio en el que se encuentren. Algunos ejemplos son los patos, las gallinas, los colibríes, entre otros. Los peces son acuáticos, utilizan branquias para obtener el oxígeno del agua y se desplazan mediante aletas con un número variable de elementos esqueléticos llamados radios. Son los más numerosos de los vertebrados. Tienen su cuerpo cubierto de escamas y se reproducen por huevos. Ejemplos, las mantarrayas, tiburones, sardinas, entre otros. Los mamíferos. Nacen del vientre de la madre. Tienen sus cuerpos cubiertos de pelos a excepción de las ballenas y los delfines. Respiran por medio de pulmones. Algunos ejemplos son los perros, gatos, murciélagos, vacas, caballos y por supuesto nosotros los humanos. Muy bien, ya hablamos de los animales vertebrados. Ahora vamos a hablar de un grupo más diverso, de los animales invertebrados, los que no poseen esqueleto interno. Pero estos tienen algunas características, las cuales también son muy variadas. Una de ellas es que a pesar de que no tienen un esqueleto interno, algunos de ellos poseen un esqueleto externo que sirve como una armadura. Como por ejemplo los escarabajos, los cangrejos también. Otro tipo de especies de invertebrados son aquellos que tienen cuerpos segmentados como los cien pies y las lombrices de tierra. Muy bien, veamos ahora cómo se clasifican los animales invertebrados. Los artrópodos tienen una caparazón articulada que recorre todo su cuerpo, el cual funciona como un esqueleto, pero externo. Y su cuerpo está dividido en varias partes o segmentos. Tienen los órganos de los sentidos bastante desarrollados. Algunos ejemplos son las hormigas, las moscas, las garrapatas, entre otros. Los nidarios son invertebrados acuáticos. Su cuerpo es blando y tiene una cavidad central con una abertura, la cual funciona como boca y ano. Está rodeada de tentáculos. Algunos ejemplos son las anémonas, los corales y las medusas. Los poríferos o esponjas son acuáticas y viven sujetas a las rocas. Su cuerpo puede tener abundantes formas. Poseen muchos poros por donde entra el agua con los nutrientes. Los anélidos o gusanos tienen el cuerpo alargado y blando. Viven en cualquier tipo de hábitat. Se les puede encontrar en ecosistemas marinos, en agua dulce y en suelos húmedos. Su piel siempre está húmeda. Un ejemplo es la lombriz de tierra. Los equinodermos. Algunos tienen placas duras en su cuerpo. En cambio, otros tienen púas. Las estrellas de mar se desplazan lentamente por el fondo del océano, gracias a sus numerosos pies conventosas. Los erizos de mar tienen una forma de globo y están cubiertos de púas que los protegen y ayudan a desplazarse lentamente por el fondo marino. Los moluscos. Tienen el cuerpo blando y algunos poseen conchas, como las almejas. La mayoría viven en el agua, a excepción de los caracoles y las babosas, que habitan entre las hojas del jardín o el suelo. Muy bien. Tenemos acá muchos ejemplares de animales vertebrados e invertebrados. Vamos a clasificarlos dependiendo de sus características. Observemos acá que tenemos los poríferos o esponjas. Si puedes observar sus características, no tienen un esqueleto interno. Entonces, ¿qué serían? ¿Van a ser invertebrados o vertebrados? Muy bien, acertaste. Vamos a clasificarlos como invertebrados. Ahora, veamos este ejemplar, que es un perro. Si puedes observar, tiene el cráneo, la columna vertebral, que está formado todo su cuerpo por un esqueleto interno. Entonces, ¿qué significa? ¿Es un vertebrado o un invertebrado? Muy bien, es un vertebrado. Ahora, ¿qué otro ejemplar vamos a observar? Vamos a observar los peces. Entonces, acá tenemos un esqueleto interno de un pez. Como mencioné, si te fijaste, dije esqueleto interno. ¿Qué significa? ¿Que es un invertebrado? No, es un vertebrado. Muy bien. Ahora, ¿qué otro ejemplar vamos a observar? Vamos a observar la rana, que es un anfibio. También tiene una estructura ósea. ¿Qué eso qué significa? ¿Que es un invertebrado? No, es un vertebrado también. Ahora, vamos a continuar con este ejemplar, que es un ave. También tiene su columna vertebral y su estructura ósea. Eso también significa que es un vertebrado. Ahora, veamos estos ejemplares, que son moluscos. Si observas, tenemos acá algunas conchas, algunos caracoles también. Pero, ¿tienen una estructura ósea interna? No. Entonces, va a significar que son invertebrados. Tenemos acá unos ejemplares muy interesantes, que son los equinodermos. Si puedes observar, tenemos acá una estrella de mar. ¿Tiene una estructura ósea interna o externa? Muy bien. Tiene una estructura ósea externa. ¿Significa que es un vertebrado? No, es un invertebrado. Ahora, para continuar, tenemos acá otros ejemplares, que son los artrópodos, que tampoco tienen una estructura ósea interna. Entonces, va a formar parte del grupo de los invertebrados. Ahora, tenemos los últimos ejemplares y que también son muy interesantes. Los anélidos y gusanos. Estos los conocemos muy bien. Casi todos los hemos visto. Tienen una estructura blanda. Significa que su cuerpo no tiene una estructura ósea interna. Entonces, van a ser invertebrados. Como puedes observar, hemos clasificado cada uno de nuestros ejemplares. Muy bien. Hemos aprendido las características y a diferenciar los animales vertebrados y los invertebrados. ¿Los animales vertebrados son los que tienen columna vertebral? ¿Falso o verdadero? Muy bien. Acertaste. Es verdadero. ¿La imagen que observas pertenece al grupo de los organismos invertebrados? ¿Falso o verdadero? Excelente. Acertaste. Es verdadero. Los grupos de animales que pertenecen a los vertebrados son mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. ¿Falso o verdadero? Muy bien. Es verdadero. Los grupos de animales que pertenecen a los invertebrados son los artrópodos, moluscos, esponjas, gusanos. ¿Falso o verdadero? Muy bien. Acertaste. Es verdadero. Muy bien. Este día hemos aprendido mucho sobre los animales invertebrados y vertebrados. Así que te invito a continuar sintonizándonos en este tu programa Aprendamos en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!